Afrontamos una nueva semana con actualizaciones importantes de parte de los bancos centrales de Estados Unidos y también de Europa. Además, Clever actualiza su moneda KLV ya que ésta será capaz de moverse en su nueva cadena de bloques. Y por supuesto, voy a contarles por qué los datos que se presenten este 27 de julio son tan importantes con vistas a preparar un terreno para una mayor recuperación tanto en el campo de las acciones como en el mundo de las criptomonedas. Así que comenzamos. Arrancamos con la información de este lunes 25. El primer indicador que vamos a conocer es el indicador IFO, que éste se trata de la confianza inversora en Alemania. Es una encuesta a más de 7000 empresas donde ellas responden cómo se sienten con perspectivas a futuro. Según las previsiones de esta encuesta, la lectura que habrá será negativa en contraste con los anteriores meses. Este factor puede ser importante con vistas a que la inflación se relaje, ya que si las compañías están pensando que el futuro no estará muy bien, que van a vender menos, que a lo mejor también sus intenciones de estar invirtiendo y expandiéndose se reducen, es porque en efecto prevén que habrá menos consumo en el futuro. Tiene un aspecto positivo desde el punto de vista que se relaja, como decía anteriormente, el tema de la inflación y esto ayuda a que los bancos centrales tengan una política menos agresiva con la subida de los tipos de interés. Hablando desde el mundo cripto, comienza la distribución del activo paralelo Flux AVAX para todos aquellos que hayan participado en este programa de staking. Y cómo no, también para este lunes ya vemos la liberación de todas las monedas de Clever que se habían puesto en staking participando en el programa de 100% de APR de los últimos tres meses. Recordar que esa nueva moneda que se va a liberar ya es una moneda que funciona en la cadena de bloques de Clever, en este caso la Clever Chain, y ya no va a funcionar en TRX como se había depositado inicialmente. Por eso no se preocupen porque igual vamos a tener un tutorial aquí en el canal una vez que se haga el desbloqueo de las monedas para explicar de qué maneras las sacamos y cómo se convierten en monedas principales de la cadena de bloques de Clever. Por lo tanto, estar seguro de que tienen activada la campana de notificaciones y que también están suscritos al canal para que no se pierdan esta información. Con esto pasamos al martes 26 donde vamos a conocer la confianza del consumidor de julio en los Estados Unidos. Esta encuesta nos permite entender qué tan confiados se sienten los consumidores con vistas al futuro. Se prevé que esto también pueda tener una lectura negativa y sin duda esto va, digamos, en línea también de la política que ha tenido el Banco Central durante los últimos meses a través de una subida constante de tipo de interés, ya que esto motiva a que las personas vayan consumiendo menos en el futuro y por lo tanto es normal que esas encuestas vayan saliendo con algunos datos negativos. Será importante con vistas a relajar el tema de la inflación en el futuro y que la reserva igualmente se relaje con el tema de los tipos de interés. También durante este día martes vamos a ver algunos otros datos como la inflación en Australia en aspectos trimestrales, los cuales pueden tener una lectura a la baja, una lectura negativa y este ya es un síntoma, podemos decir, de las políticas que han adoptado distintos bancos centrales a lo largo del mundo a través de esta subida de tipos constante para poder combatir el tema de la inflación que se ha puesto en máximos históricos en la mayoría de las naciones. Y por supuesto con esto llegamos al miércoles 27 con una de las noticias más esperadas durante el mes de julio que es la decisión de tipo de interés de la reserva de los EEUU. Actualmente la reserva tiene unos tipos de interés de 1,75%. Se prevé un aumento en 0,75% de forma que los tipos se ubiquen hasta en 2,50%. Esto sería tener tipo de interés que ya cumplan con una de las previsiones que la Fed había dado hace un par de meses donde esperaban que a lo largo de este 2022 diéramos tipo de interés en torno a 2,50% e incluso un 3%. Esto puede convertirse también en una buena noticia para los mercados por la siguiente información que les comparto. La última vez que la reserva tuvo tipo de interés en torno a 2,50% fue a partir de diciembre del año 2018. A partir de ese momento la reserva ganó estabilidad, no siguió subiendo ni bajando los tipos de interés, sino que los mantuvo así en cuatro lecturas consecutivas. Esto permitió una recuperación importante en activos como las acciones y también como Bitcoin. Pudimos ver cómo índices como el Standard & Poor's 500 se recuperaban hasta un 28% desde los 2,300 puntos hasta los 3,000 puntos. Y en el caso de Bitcoin, cómo subía desde los 3,000 dólares hasta los 13,000 dólares. Y es que para cualquier economía y especialmente para los mercados, es muy importante poder tener previsión respecto a los tipos de interés. Y en la medida que un banco central ya se mantiene estable y no los sube, tampoco los baja, sino que los mantiene, digamos, iguales por un largo periodo de tiempo, ayuda a que la confianza en la bolsa y en los activos de mayor riesgo se vayan recuperando. Y por lo tanto, ustedes notarán que en cada época que un banco central ha actuado con una política de subida de tipos, pero que luego ha ganado estabilidad, sea por tipos altos o también por tipos bajos, vemos grandes recuperaciones tanto en bolsa también como en el mundo de las criptomonedas. Esto, por supuesto, abre la puerta a la idea de que podemos enfrentar un fin de 2022 con una recuperación todavía más importante en las acciones y también en las criptomonedas gracias a esta estabilidad de los tipos de interés que pueda llegar a otorgarle la feda al mercado. Pero no hay que olvidar que estos datos también son muy susceptibles a tener varios cambios dependiendo de cómo se comporte la inflación. Será así como ellos vayan actuando en materia de política monetaria. Por lo tanto, si en la próxima lectura que tengamos de datos inflacionarios, en este caso del mes de julio, vemos que la inflación se ha comenzado a reducir de una forma interesante en los Estados Unidos, es posible que la fed ya no vea necesario subir más los tipos de interés, que por lo tanto se vaya ganando esta estabilidad de mercado y que veamos recuperaciones un poco más importantes en acciones y en criptomonedas. No estoy diciendo que tocaremos máximo de noviembre del año 2021 o de mediado del 2021. Sin embargo, que si esta recuperación que hemos estado notando durante esta última semana se pueda prolongar un poco más y que incluso se mantenga a lo largo de este 2022. Desde luego también quiero conocer su punto de vista en los comentarios. ¿Creen que la fed va a quedar satisfecha con esta subida de tipos hasta 2,50 o piensan que todavía los va a seguir subiendo más a lo largo de este 2022? Estaré encantado de leerles para también conocer su previsión de mercado. Con esto pasamos al jueves 28 donde vamos a conocer la lectura trimestral del PIB de los Estados Unidos, que según previsiones de los analistas habría tenido una pequeña recuperación. Ya veremos si este dato se va cumpliendo porque también está sobre la mesa el famoso tema de la recesión económica y recordar que esta recesión se cumple cuando cumplimos dos trimestres consecutivos con una lectura negativa del PIB de cada país. Por lo tanto, hasta el momento parece que este aspecto de la recesión podría llegar a resistirse en los Estados Unidos y estaremos pendientes a este dato. A la vez se va a dar a conocer la información de los datos de subsidio por desempleo, los cuales parece que han aumentado un poquito. Esto significa personas que se han quedado sin trabajo y que necesitan apoyo del gobierno mientras se logran ubicar en un nuevo puesto de trabajo. Se prevé que también por la política que ha tomado la Fed de su vida de tipos, esto ha complicado las condiciones laborales en muchas empresas que se han dedicado a despedir también o se han visto obligados más bien a despedir a algunos empleados y reducir su nómina, reducir su personal por el tema de las previsiones negativas que pueden haber hacia el futuro. Con esto llegamos al viernes 29 pero también al domingo 31 donde me estoy reservando una nota especial sobre Cardano que te voy a compartir al final de este video. Sin embargo también tomo un minuto para decirte que si este video te está gustando lo puedes indicar dejando tu manita arriba que eso es muy importante y me ayuda a crear este contenido todos los domingos para que te vaya orientando poco a poco. Debo agregar que vamos a tener también una actualización desarrollando nuestro propio calendario para que ustedes puedan quedar suscritos a él y que de esta forma puedan recibir las actualizaciones en su dispositivo de todas las noticias que también son importantes para nosotros. Van a tener más detalles sobre esto en futuros videos. Volviendo al tema, para este viernes 29 vamos a conocer el Producto Interno Bruto de Alemania que tendrá una lectura según las previsiones ligeramente a la baja pero sobre todo los datos de inflación anual de la zona euro. Se espera que la lectura de la inflación crezca de 8,6% a 8,7%. La verdad que este sería un crecimiento bastante bajo si lo comparamos con lo vivido en los Estados Unidos en la última lectura y por lo tanto podría ser una buena noticia para el Banco Central Europeo que la semana pasada ya subía los tipos de interés y les dejo ese video donde estuvimos abordando ese tema y cuál es el impacto también para la zona euro. Sin embargo, si la lectura de la inflación no llega a ser tan agresiva e incluso se prevé que podría empezar a bajar a partir de la lectura del próximo mes, pues ya les digo que igual el Banco Central se va a mantener más relajado con el tema de la subida de tipos y tal vez no lo veamos más allá de 0,50. Como dijo su presidenta Lagarde la semana pasada, todo estará dependiendo de la información que vayan viendo y por lo tanto el dato más importante será este, el dato de la inflación. Y con eso amigos me salto hasta el domingo 31 de julio donde probablemente no vamos a tener en nuestro video de agenda semanal por algunos compromisos personales que se me van a presentar. Sin embargo, quiero introducir esta nota, la actualización fácil de Cardano. Recordar que esta es una de las actualizaciones más esperadas y más importantes que van a otorgar la escalabilidad a la cadena de bloques. Por lo tanto, pone a Cardano a competir con el resto de cadenas de bloques en aspectos de velocidad para que la cadena de bloques sea mucho más rápida y que también te cobre muchas menos tarifas. Es una de las actualizaciones, como ya dije, más importantes en la historia de Cardano y que por supuesto ha llamado mucho la atención de las personas que han empezado a comprar esta moneda con más fuerza. Desde luego también hemos hablado de la actualización fácil en el video que te dejo en la esquina superior derecha y por qué esto marca un antes y un después en Cardano en especial para aquellos que sean holders en el largo plazo. Lo más natural es que aquí en el corto plazo veamos un Cardano que se refuerce durante la semana y que incluso siga subiendo más para la gente que le gusta especular antes de que se hagan estas actualizaciones importantes, pero los verdaderos ojos deben de ponerse en el largo plazo para un proyecto como Cardano que te va a permitir a través de esta actualización poder ser un proyecto sostenible a lo largo de los años. Y pues bien, mis amigos, con esto llegamos al final de esta edición de Agenda Semanal, esperando que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes y nos seguimos viendo a lo largo de esta semana. Recordar que para el lunes tenemos siempre nuestro directo de inicio de semana. También tendrán el video de Clever y también el miércoles estaremos dando un seguimiento en vivo a los datos de actualización de tipos de interés de la reserva de los Estados Unidos y viendo la rueda de prensa de Powell. Así que asegurarse de estar suscritos y tener activada su campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima y que pasen un excelente domingo.